El delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, Hans Abraham Vázquez Valdés, informó que la institución que representa ha puesto a disposición de la población asesoría fiscal virtual que puede ser un apoyo vital para emprendedores y pequeños comerciantes. Detalló que estos servicios son gratuitos para todos y son muy útiles para personas físicas que van emprendiendo un negocio pequeño. Las personas físicas las apoyamos en la asesoría de la presentación de sus declaraciones de manera gratuita. Es decir, sabemos que son personas que van emprendiendo, que a lo mejor pues las actividades todavía no requieren o no dan la solvencia para tener un contador de cabecera. En ese sentido, Prodecon apoya a los contribuyentes en la presentación de esas declaraciones. Nosotros los asesoramos de cómo es que tienen que estar llevando su contabilidad. Les mencionamos cuáles son sus obligaciones, las fechas de presentación para que puedan ir al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y en ese sentido, Prodecon, ya sea de manera presencial o remota, les puede brindar este servicio de orientación y asesoría. El servicio puede brindarse de manera presencial o remota. Y en ese sentido, Hans Abraham enfatizó que pese a la pandemia no se ha dejado de trabajar, de manera que Prodecon lanzó la campaña Asesor Virtual. Pues bueno, en el año 2020 se cerraron con más de 4 mil asesorías. Y en ese sentido, la delegación, a pesar de que tuvimos un cierre en el sentido de la atención presencial, nunca se dejó de trabajar por parte de la institución. Siempre estuvimos atendiendo de manera remota. Y comentarte que, pues bueno, Prodecon lanzó la campaña de un asesor virtual en el cual nosotros, desde tu comunidad de tu casa, te atendemos sin la necesidad que te traslades a nuestras oficinas. En ese sentido, pues bueno, a través de nuestra página de internet puedes generar una cita y nosotros te enviaremos un link para que te puedas conectar y a través de una videoconferencia te podamos asesorar. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 55 120 59 000 extensión 3200 y al correo delegacionbajasur arroba predecon.gov.mx o pueden visitar el portal de predecon.gov.mx. Informó también que el 2020 cerró con más de 4 mil asesorías, la mayoría de ellas sobre temas fiscales, pero también con asuntos relacionados a la seguridad social, Infonavit y con el comercio exterior. Actualmente, las oficinas de esta procuraduría tienen su nueva ubicación en Boulevard 5 de Febrero entre José Fortís de Domínguez y Lic. Verdad en la capital. Para CPS Noticias, Héctor Romero.